Mi padre era un esclavo, mi esposa igual. Y esos serán nuestros hijos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto ya es demasiado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Este juego jamás termina! A saber qué maldad se habrá ido a hacer, al menos lo he perdido de vista.